Chile es un país natural, y en ese sentido dijimos que el terroir nuestro, la denominación de origen, es la Patagonia. Por eso la llamamos agua virgen. El hombre nunca ha estado, esta cosa un poco extrema, de embotellar agua de la Patagonia chilena y servirla en los lugares eclécticos de varias partes del mundo. Dijimos, bueno, ¿y por qué no desarrollamos un proyecto nuestro de embotelladora de agua en la Patagonia? Hay una tendencia, un interés por las aguas de varias partes del mundo. Desde el primer día dijimos que un proyecto que va a estar en un 80, 90% dirigido a la exportación, y el agua es considerada como un alimento, debemos cumplir los mismos requisitos que una empresa en Estados Unidos para embotellar agua. Tenemos que entregar información sobre la cuenca hídrica, una norma HACCP, ISO 9001, que es la más exigente del mundo. Una vez todo implementado te garantiza que estás entregando un producto de primera calidad. Esta agua en particular, Aoni, es un agua premium, es un agua de lujo. Es prácticamente el agua más austral del mundo. Está justo al frente del Estrecho Magallanes. La planta está construida con filosofía sustentable. Tenemos una capacidad de envasar, de producir 400.000 cajas de agua para abarcar un poco lo que son los mercados internacionales. Esperamos alcanzar eso en el mediano plazo, entre los cinco o diez años. Hoy el proyecto de Aoni es bastante joven. Si bien partimos hacia los últimos dos años con el término de la planta y la extracción del agua, estamos con miras de exportar, cerrar con China, Australia, Estados Unidos, Canadá y otros países. El agua emerge de su fuente y ahí es embotellada directamente. Tenemos toda una filosofía de posicionarla como un producto premium. En los lugares donde la vas a encontrar son lugares bastante exclusivos. Y todo lo que es su packaging y todo evoca un producto que sea elegante, puro. Todo el trabajo que hay detrás es para posicionarlo como un producto premium. Como consumidor, lo que normalmente busco es productos gourmet. Como consumidor, lo que normalmente busco es productos gourmet. Productos que son high-end, productos que son high-quality, productos que puedo sentir orgánicos en ellos, que sé que es conectado en alguna forma con la tierra, y al mismo tiempo me dará un buen sabor. Me encanta tener comida a casa, dinners, así que comer a comer y comprar productos buenos productos me da diferencia porque las personas notice, y más importante, me notice. Lo que yo he elegido. Lo que yo he elegido es ahora mi favorito, es porque yo he tenido la oportunidad de viajar a lugares como el Himalayas y disfrutar el agua desde las montañas. He tenido la oportunidad de viajar a Paris y disfrutar el agua desde allí. Y he tenido la oportunidad de viajar a Chile, desde la source, desde el mundo del mundo. Y Aoni tiene un par de cosas que realmente hacen es especial. Primero, es un buen sabor de agua. Si comparas Aoni con otras waters, y yo he hecho un Aoni taste test, me dijeron que Aoni realmente tiene mejor calidad. Segundo, es un bonito, bonito bottle que simplemente hace tu mesa look outstanding and beautiful and everybody comments on it. So it really surprised me in a wonderful way to realize that in addition to outstanding wines, Chile also is now making outstanding water.